Hola y bienvenidos nuevamente. El día de hoy voy a construir una pequeña herramienta para descargar capacitores. A la hora de trabajar con fuentes conmutadas, los capacitores de filtrado suelen mantener su carga y según el voltaje de línea de cada país tendremos entre 140 y 340 volts. Es por eso que es recomendable antes de trabajar con la placa descargar estos capacitores. Para descargarlos hay muchas formas. Una de las más usadas es cortocircuitar directamente las terminales con un desarmador. Esta no es la mejor opción ya que la punta del desarmador se puede fundir, se puede dañar el capacitor o las terminales del mismo e incluso puede llegar a causar daño si uno está muy cerca. La forma más segura de descargarlos es con un resistor que limite la corriente de descarga. Otra forma para descargar capacitores es con un foco, lo que aporta el añadido de saber cuándo ya está descargado. Este último método es el que he venido utilizando desde hace tiempo, pero tiene la desventaja de que requiere el uso de ambas manos. Es por eso que estuve pensando cómo mejorar la herramienta. Inicialmente consideré seguir utilizando el foco, pero aunque estoy utilizando uno pequeño resulta ser muy grande y frágil. Para esta herramienta estoy utilizando como base un trozo de PCB y un par de terminales redondas para poder adaptar la herramienta a las diferentes separaciones de terminales en los capacitores. Una vez cortada la placa y limada para evitar bordes afilados se sueldan los terminales. En México el voltaje de línea es de 127 volt, por lo que el voltaje máximo en los capacitores es de unos 180 volts, es decir, el voltaje de línea multiplicado por la raíz de 2. Después de hacer algunas pruebas, vi que una configuración de 5 resistores de 1 kilo ohm en paralelo soporta adecuadamente la descarga, calentándose apenas un poco. Lo ideal sería utilizar un resistor más grande o de mayor potencia. Para poder ver si el capacitor aún está cargado voy a añadir un par de leds de 3 milímetros limitados por dos resistores de 47 kilo ohms en serie. En lugar de utilizar siete resistores se pueden utilizar sólo dos, uno para la descarga y otro para el led. Yo elegí hacerlo así en mayor medida por cuestión de simetría y para no utilizar resistores de potencia. Una vez colocados los leds y los resistores se sueldan, quedando el circuito como se ve en el diagrama. A la izquierda se muestra el circuito que estoy realizando y a la derecha la versión simplificada. Aquí se puede ver cómo me quedó una vez que los resistores y leds quedaron conectados y soldados. Lo último que falta es aislar para poder manipularlo sin riesgo. Yo estoy utilizando termofit ya que queda con un mejor acabado, pero se podría simplemente cubrir con cinta aislante. Aquí pueden ver cómo es que descargaba los capacitores haciendo uso del foco. Era indispensable usar las dos manos. Aquí se ve cómo se hace el mismo trabajo con la herramienta que acabamos de construir. Espero este vídeo les resulte de utilidad. Hasta la próxima.